Hola, bienvenidos a Cefanaya Services, Easy Way to Learn Español. Today we're continuing with our Spanish Basics en el supermercado. En el super. And today we're going to do a dialogue 3. Dialogo 3. ¡Vamos! Anda pues. Ezra, ¿vas a comprar algo más? Sí, ¿sabes dónde están los cogelados? Creo que en el pasillo 7. ¿Qué necesitas? Según mi lista de compra, solo me faltan las verduras congeladas y la pizza vegetal. ¡Qué rico! ¡Me encantan los vegetales! Y la pizza, ¿no? Sí, también. Tu carrito está lleno. Ya he terminado. ¡Vamos a la caja! Eh, ¿tienes bolsas? No, compraré dos o tres. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos otra vez! ¡Empezamos! Ezra, ¿vas a comprar algo más? Sí. ¿Sabes dónde están los congelados? Creo que en el pasillo 7. ¿Qué necesitas? Según mi lista de compra, solo me faltan las verduras congeladas en la pizza vegetal. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me encantan los vegetales! ¿Y la pizza, no? Sí, también. Tu carrito está lleno. ¡Ah! Bueno, ya he terminado. ¡Vamos a la caja! ¿Tienes bolsas? No. Compraré dos o tres. ¡Muy bien! ¡That's all for now! But, guess what? This is practice for you, ¿ok? Use this dialogue. You have three options there. Verduras congeladas, lista de compra y pizza vegetal. ¿Dónde van? ¡Ah! Ahora, practicen con tu familia y amigos, ¿ok? Y estén atidos para las lecciones futuras de la vida. Y quiero darles especiales para Only Set Apart para este increíble trabajo y participación. Si quieres saber más o ver más sobre Only Set Apart's work, veanlo en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. ¡Hasta la buena día! ¡Ya bendiga! ¡Bye for now!